¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Twitch de Ramen para 2! Ya sabéis, el blog líder de la actualidad, del mundo del manga y el anime. Bienvenidos a un directo muy esperado por todos nosotros, porque hoy tenemos el placer de tener, pues aquí delante, a Oscar Corral, uno de los responsables de Mangaline España. Como todos vosotros ya sabéis, pues Mangaline es una editorial, pues ya podríamos decir que de largo recorrido, con un gran lapso de tiempo de interrupción, una editorial en la que, bueno, pues en su momento y posteriormente, pues también se habló mucho, con sus luces, con sus sombras, una historia muy amplia. También tuvimos la ocasión también de tener con nosotros hace unos meses a Daniel y Miguel, primeros responsables de la editorial, ¿no? Que ahora están al frente de Coaching Pop, que también preguntaremos por ellos. Y bueno, pues tuvimos la gran sorpresa de que hace algún tiempo, pues subimos que la marca Mangaline, pues quedaba a disposición de todo aquel que quisiera, bueno, de todo aquel, mejor dicho, a disposición de quien se animara a retomarla. Parece ser que así ha sido. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Oscar, que va a responder muchas de nuestras dudas y también de las vuestras. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer y bueno, por supuesto, como no, toda una veterana del canal, como es Sora, que también me está acompañando esta tarde. Muy buenas, Sora, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues no sé si se me ve y se me escucha bien. Sí, sí, perfecto por aquí. Me veo un poco así. Vale, pues nada, pues yo encantadísima, como siempre, y muy preparada también. Perfecto, estamos ya todos preparados y antes de empezar, por supuesto, como no, saludar a todos los que estáis en el chat, que ya estéis también aquí con nosotros, pues deseando saber un poquito más sobre Mangaline. Pues bueno, Comeo, nuestro gran Comeo que nos ha hecho una raid, muchísimas gracias, Comeo. Tenemos con nosotros pues a Madame Novara, a Bat Sakura, a Emilio, a quien más veo por aquí, a Miquel Sin, a Arroba, Rebidos Manos, a Hugo Emilio, Zorro Alesco, bueno, un montón de gente. No puedo saludar ahora a todos uno a uno, pero bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta tarde con nosotros, que yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Así que, pues bueno, yo creo que ya hechas las presentaciones. Sora, yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Pues sí, vamos a comenzar y bueno, a ver, esto es obligatorio, este comienzo, porque muchos andamos perdidos, no sabemos exactamente qué pasa ahora con Mangaline, el Mangaline actual. Bueno, queríamos que te presentases y que en qué se diferencia el Mangaline actual de la antigua y quién está detrás ahora. Bueno, ya me he presentado antes, soy Óscar Corral, soy editor de Mangaline de España. Pues ahora, Mangaline, lo que hemos hecho nosotros es como retomar, recoger la marca de nuevo, digamos, y hacer como un nuevo comienzo, ¿no? Habéis, sí, sí. No, 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 pregunta, pregunta. Ah, sí, eso, ¿no? Habéis, digamos, recogido el testigo, ¿no? Entonces, precisamente a raíz de esta cuestión, como hemos dicho antes, hace años, ¿no? En Mangaline, pues estaban al frente Daniel y Miguel, que ya estuvieron con nosotros en directo hace algún tiempo, que hoy en día están al frente de Coaching Pop, ¿no? Del proyecto que tienen esto, este proyecto, ¿no? Un poco pues como de asesoría, ¿no? Por así decirlo, ellos, pues, cedieron la marca, vosotros, en concreto, Óscar, recogisteis el testigo, desde la parte española, porque eso también es importante, porque Mangaline ha resucitado internacionalmente, al menos en el mundo hispano, ¿no? No solamente en España, sino que también me parece que en Perú, en México. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en España, aunque creo que también es importante la cuestión internacional, lo cual ha sido, todavía nos llamó más la atención, ¿no? No simplemente que estabais como editorial española, sino como también, ahora podríamos decir, latina, ¿no? En este caso, por la parte que le corresponde a Perú y a México. Entonces, la pregunta, he echado un poco la presentación, ¿no? Un poco poniendo a la gente en antecedentes. Gracias, queríamos preguntarte, ¿qué papel han tenido Daniel y Miguel dentro de la editorial como Coaching Pop Agency, en el caso de ellos, ¿no? ¿Cómo han estado ellos en este proceso de resurrección? ¿Cómo ha sido el trabajo con vosotros? Sí, ellos siempre han estado asesorándoles en todo lo que han podido. Y además, como ya sabéis, imagino, aparte también habéis hablado con ellos, su papel como Coaching Pop Agency es precisamente todo el tema de contacto con Japón como intermediario. Y entonces eso, o sea, nos están apoyando en todo lo que pueden y nos están ayudando muchísimo, la verdad. Perfecto, ¿no? Un poco, pues eso, asesorando. Antes de la siguiente pregunta que va a formular Sora, comentaros también en el chat que, por supuesto, como siempre, en este caso podéis ir lanzando preguntas que Sora irá recopilando. Como siempre, por favor, para que hacerle más fácil la tarea a Sora, poned pregunta en mayúscula y así lo vamos recogiendo todo con más facilidad, ¿vale? Pero desde ya, ¿no, Sora? Es así, ya la gente puede preguntar. Y lo podéis ir haciendo ya, no hace falta esperar al turno de preguntas, así que ponéis pregunta en mayúscula y vuestra pregunta, y ya la recojo yo. Pues eso, lo ponéis ahí en mayúscula y ya podéis participar con todos nosotros. Y nada, Sora, todo tuyo. Bueno, yo me he quedado con la duda de, bueno, a ti personalmente, ¿cómo te llegó esa idea de decir quiero recuperar la marca MangaLine? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión? ¿Y cómo fue luego el proceso de recuperación? Claro, ¿por qué MangaLine y no, por ejemplo, crear la tuya propia desde cero con el nombre que estimaras oportuno? Sí, pues mira, os cuento un poco. La idea de montar una editorial de Manga hace muchísimo tiempo que me rondaba por la cabeza, ¿no? Entonces, CoachingPo anunció que creaba un curso de Crea tu editorial en Manga. Y enseguida que vi que empezaba la inscripción. No lo dudé ni un momento porque me interesaba mucho porque ya os digo, hace mucho tiempo que tenía en la cabeza de montar una editorial. Bueno, entonces, a medida que iba avanzando el curso, también hacíamos como un poco de Crea tu editorial, como dice el nombre, ¿no? Como la idea, y desarrollando un poco la idea, y a raíz de eso fueron ellos mismos los que me contaron la idea que tenían de que MangaLine volviera con otros equipos. Y ellos mismos fueron los que tuvieron la suficiencia y confianza en mí, ¿no? Como que me vieron capaz de retomar la actividad con la marca MangaLine, digamos. Es decir, que... Sí, continúa, continúa. No digo que, pero, pero que la idea de montar una editorial, o sea, empezó así, no empezó como voy a sacar MangaLine de nuevo. Entonces, no se trata simplemente de que tú dijeras, venga, quiero montar la editorial y resucitar MangaLine. Y ellos dijeran, vale, de acuerdo, sino que ellos también tuvieron que ver algo en ti, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como para dar ese boteo de confianza, ¿no? Me imagino que a ellos no les valdría cualquier persona, ¿no? O sea, digamos un poco que fuiste, en este caso, el afortunado, ¿no? Y o la persona en la que ellos depositaron esa confianza, ¿no? Sí, exactamente. O sea, fue totalmente así. O sea, la idea de MangaLine fue algo que estuvimos hablando durante mucho tiempo, no fue algo que me dieron sin mar, ¿no? O sea, fue algo que tuvimos que pensar muchísimo, entre todos. No solo ellos, sino evidentemente nosotros también. Bueno, voy con la siguiente pregunta, ahora sí, que la otra era algo mío que se me había quedado ahí. Y bueno, en la presentación definisteis que el editorial es como un editorial de otakus para otakus. Y queríamos saber a qué os referíais con eso. Bueno, de otakus, porque todas las personas que formamos parte de este proyecto hace mucho tiempo que nos gusta en Manga, por lo tanto, nos consideramos otakus, ¿no? Y para otakus, porque siempre estamos dispuestos a escuchar la opinión de los demás. Y queremos realmente que la gente nos apoye y que escucharlo, ¿no? Poder escuchar a todo el mundo y que todos los otakus se sientan algo representados en nuestra editorial. Hablando ya, entrando en materia, ¿no? Sobre lo que también lo que importa, ¿no? Que es la chicha, ¿no? Los lanzamientos, los títulos. Los primeros lanzamientos de la editorial van a ser para ya, este 28 de febrero, ¿no? Este lunes, si no recuerdo mal. Bueno, con El Futuro Empieza Hoy, Kyokara Mirai, ¿no? De Akihito Yoshitomi, que en este caso es una serie abierta que cuenta por ahora con dos tomos. Y, por otro lado, el primer volumen de Iris, Friends of the Inmediated Discenity, ¿no? De Kunimoto Kentaro y Kunimoto Saki, que en este caso es una serie cerrada también que consta de cuatro tomos. Y bueno, ¿qué tal están funcionando las preventas de ambas obras? Pues la preventa finalizó ayer y ha funcionado bien. A ver, sí que es verdad que es eso, ¿no? Estamos empezando de nuevo, entonces siempre va a costar un poco coger un buen ritmo. Pero ha funcionado mejor de lo que esperábamos. Así que estamos muy contentos de darla por el apoyo de todos. Bueno, ambas ediciones cuentan con un precio de 10,50 debido a su formato Canzeban. ¿A qué se debe la decisión de usar este formato para todas vuestras obras? Sí, pues el formato Canzeban o formato Afinco es un formato que siempre me ha gustado muchísimo. Y sí que es verdad que aquí en España a lo mejor no está tan integrado, pero fuera de aquí cada vez se utiliza más, ¿no? Entonces, yo creo que es un formato perfecto para poder apreciar mucho mejor el arte en sí, digamos, del manga. Y bueno, también decirlo, ¿no? El hecho de que sea un formato más grande permite que el texto sea más grande también. Que cada vez también nos hacemos un poco mayores los retacos. Y a veces depende de qué texto nos cuesta un poco leerlo, ¿no? ¿Y son tomos dobles? O sea, ¿me refiero en un mismo tomo son dos tomos de Japón o no? No, 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 no. Son tomos... En el caso de los dos que han salido ya a la venta, van a ser un solo tomo. Sí, sí, tomo a tomo. Entonces, lo que es el tamaño y esa edición, estamos hablando de una edición mejorada, ¿no? En principio, a lo que sería la edición japonesa, ¿no? Porque es más grande, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? El tema de la vista, que siempre es de agradecer. ¿Cómo han reaccionado desde Japón a esta decisión, no? Porque a fin de cuentas es un cambio, ¿no? No es reproducir el formato original simplemente traducido, sino que ya implica, pues eso, el cambio de tamaño y demás, pues a nivel editorial, pues implicará una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo han llevado desde Japón este cambio para la edición española? Claro. A ver, como os comentaba, todo el tema de contacto con Japón y demás, lo llevan desde Coaching Pop Agency, pero sí que es verdad que nunca nos han puesto ninguna pega. O sea, les ha parecido estupendo el cambio de formato. No han tenido nada que decir, ¿no? El respeto. Así que, en ese sentido, estamos muy contentos de que nos hayan dejado sacarlos en este formato. Entonces, estas dos obras de las que estamos hablando forman parte de vuestra línea Lifeline, que tiene un nombre muy concreto. ¿Cómo funciona esta división dentro de vuestro catálogo? Sí. A ver, por ahora vamos a lanzar dos líneas. Una de ellas, como dices, es la Lifeline, que son obras slice of life, costumbristas. O sea, siempre nos gusta jugar un poco con el tema de las emociones, ¿no? O sea, todo el tema, todo el editorial en sí va a girar en torno a las emociones. Entonces, la Lifeline será, en concreto, obras slice of life, costumbristas. Y, por otro lado, está la Nostalgic Line, que va a traer obras, como indica su nombre, nostálgicas, ¿no? Que nos produzcan nostalgia, como es el caso de 17 años, por ejemplo, que recuperamos del catálogo de MangaLive, ¿no? Justo también hablaremos de ella, porque también hay aquí cuestiones importantes. Así es, voy a por la otra tanda. Aparte de estos dos lanzamientos que hemos comentado, en vuestra web también aparecen otras dos obras anunciadas, que es Nostalgic Line. Sí, la Nostalgia Line, la línea de Nostalgia Line, 17 años, se llama una obra, de Fuji Seiji y Kamata Yuji, y la otra obra es Losers, de Kuyi Yoshimoto. Ambos saldrán en formato integral y en una edición limitada. ¿De cuántas unidades estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a sacar direcciones limitadas de 500 ejemplares, de ambas obras. Y, Moisi, continúa, solo. Sí, después de que se agote la tirada, estas obras imaginamos que no van a volver a ser lanzadas. Y queríamos saber cómo se negocia este tipo de lanzamiento en cuanto a Japón. A ver, la cosa está con esta Nostalgic Line, que como estamos sacando obras muy concretas y con un formato no muy usual, hemos empezado por tiradas de 500 ejemplares limitadas para ver cómo era recibido. Entonces, una vez empecemos las presentas, vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí decidimos si merece la pena o no para futuras publicaciones hacer tiradas más grandes o dejarlas en tiradas pequeñitas, digamos. Y la negociación con Japón funciona exactamente igual que cualquier otra obra. Simplemente tienen que aprobarte la idea de publicar toda la obra en un solo tomo, que, como os comento, tampoco hemos tenido ningún problema con el respeto. Sí, estamos hablando de una, en el caso de 17 años, ¿no? Estamos hablando de una edición integral. Este dato es importante, el tema de lo de los ejemplares, porque me imagino que os jugáis el todo por el todo. Es decir, es una tirada de 500 ejemplares que esperamos, por supuesto, que vaya fenomenal. Que si va fenomenal, entonces habría una segunda tirada a número por determinar, me imagino. Pero también que habría la posibilidad de que salieran estas 500 y nunca más se vuelva, en principio, a editar y que apostarais por títulos nuevos, ¿no? O sea, que habría una de las dos posibilidades, en este caso, ¿no? Lo digo también para que todo el mundo lo tenga claro. Exactamente, sí, sí. Por eso hemos entrado por una tirada limitada. Vale, en plan, más moderado, ¿no? Un poco tanteando el terreno y se baja fenomenal, pues digamos que la vida de la obra, ¿no? Pues se expandiría. Antes de proseguir hablando con estos títulos, en el caso de 17 años, me imagino que cuando lo anunciasteis, pues muchos nos quedamos también impresionados, porque 17 años es una obra bastante arriesgada por la temática que toca, porque a muchos nos recuerda a otra obra y a otro hecho real infame, ¿no? Como fue el de La Chica de Cemento, ¿no? Entonces es algo bastante delicado, ¿no? ¿Qué es lo que os motivó por apostar por 17 años que ya fue editada en su momento hace años? O sea, ¿por qué apostasteis por una obra tan delicada en ese sentido, ¿no? Y complicada en algunos aspectos? Sí, a ver, la verdad es que apostamos por esta obra porque, como dices tú, es una obra muy complicada, pero creemos también que es una buena obra. O sea, si no creésemos que fuera una buena obra, evidentemente no habríamos apostado por traerla de nuevo. Es una obra muy dura, muy dura, basada en hechos reales y sí que es verdad que eso, creíamos que era importante recuperarla como un guiño al manganay, ¿no? O sea, y esperamos a futuro, bueno, esperamos, pues supongo que podremos recuperar más obras del catálogo del manganay. ¿Y alguna fecha aproximada de salida? En el caso de 17 años, vamos a empezar la preventa muy, muy pronto. Y la fecha de venta, no puedo especificar una fecha exacta, pero esperemos que para finales de abril pueda estar a la venta. Bueno, por lo menos tenemos ya una aproximación ahí para jugar, más o menos, ¿no? Finales de abril, en principio, para estar atentos. ¿Finales de abril serían ambas obras o solamente la de 17 años? En el caso, estamos hablando de 17 años, ya no tenemos una fecha concreta. Vale. Y bueno, ¿habéis anunciado el precio de las obras? Sí, las obras, tanto una como la otra, de la Nostalgic Line, van a ser de 22,50. Pues vamos a seguir con las preguntas. Además de las editoriales en diferentes países, existe Manga Line Online, que ofrecerá obras en formato digital. ¿Trabajáis de la mano junto a ellos para negociar licencias? A ver, trabajamos, tenemos contacto, digamos, obviamente, entre los equipos hablamos, pero cada equipo toma sus propias decisiones. O sea, trabajamos de la mano, bueno, hablamos, pero no formamos parte de un mismo equipo, por decirlo, para aclarar un poco las cosas. Entonces podemos hablar que, por ejemplo, Manga Line México, Perú, Manga Line España, ¿son completamente independientes entre sí o hay algún tipo de coordinación entre ellas? Bueno, lo que nos une, obviamente, es la marca. Lógicamente. Y también, evidentemente, hablamos entre nosotros, también a través de los asesores, también hay como un vínculo entre todos. Y bueno, evidentemente, también estamos muy pendientes de las cosas que van licenciando unos equipos y otros, para ver también las reacciones, si nos podría interesar llevarlas también aquí, ¿no? Y bueno, había una segunda pregunta también en esta, la mía, que ponía que si trabajáis o negociáis alguna de las licencias por separado, como Hero Mask, HITS o Toco Zero. Estas tres obras son, sí, son las tres licencias de Manga Line Online, no las tenemos aquí en España. Y a futuro no puedo decir nada porque por ahora creemos que ninguna de las tres encajaría en ninguna de las dos líneas que tenemos actualmente. No nos cerramos a futuro tener más líneas, pero preferimos empezar por estas dos y ir viendo a ver cómo va todo. Otro aspecto también muy importante que nos gustaría conocer, y yo creo que es la seña de identidad, ¿no?, de la editorial, es precisamente saber qué línea editorial seguiréis. Si tenéis alguna especie como, por ejemplo, de, ¿cómo decirlo?, de filosofía, entre comillas, ¿no?, o preceptos muy claros como identidad vuestra, como editorial. Bueno, yo creo que lo he comentado antes un poco, ¿no?, y es el tema de las emociones. Nos gusta, o sea, desde el principio, a mí una de las cosas que más me ha traído del manga en general es esto de las emociones que puede hacerte sentir una obra, ¿no? Y creemos que, o sea, toda la idea de la editorial gira mucho alrededor, precisamente, de las emociones. No solo emociones buenas, ¿no?, como es el caso de 17 años. No son, precisamente, emociones buenas, pero... Intensas, ¿no?, lo podríamos decir. Que no dejan indiferente. Que digo que emociones, más bien, intensas, ¿no?, que no dejan indiferente. Exacto. Indiferente no te va a dejar la obra, seguro. Sí, sí. Entonces, básicamente, es eso, ¿no? La esencia de la editorial es intentar traer obras que puedan llegar a mucha gente y que puedan llegar a sentir emociones, ¿no?, con las obras que traigan. Y esto incluye todos los géneros, supongo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. No nos cerramos absolutamente nada. Y también quería preguntarte si, aparte de la línea editorial, si ya tenéis alguna cosa en la recámara para anunciar próximamente. A ver, tanto como próximamente, no, o sea, no será muy próximo, pero sí, ya tenemos algunas cositas más por ahí, pero la verdad no puedo dar pistas porque no hay nada cerrado del todo, pero esperamos poder decir más cosas pronto, claro. Pero dentro de este año, sí, ¿no? Es decir, en lo que resta de 2022 habrá algo más de Manga Line España. Exacto, exacto, sí, sí. Habrá más cosas de Manga Line este año y tanto. Estamos al principio. Bueno, por mí, algo personal. No cerráis a clásicos, ¿no? Clásicos Soho. No nos cerramos, para nada, para nada. De hecho, encajarían perfectamente a nuestra Big Line. O sea, no estamos cerrados a ningún género ni nada. Bueno, por ahí también te han preguntado alguna cosilla. Luego nos lo contestas. Aprovechando el nombre de Manga Line, ¿recuperaréis obras de la antigua Manga Line? Bueno, pues creemos que es una muy buena opción recuperar obras. De hecho, ya hemos empezado con una con 17 años. Y bueno, lo que sí que puedo decir es que seguramente pronto habrá alguna noticia más al respeto. No nos dejas... A ver, intrigado. Nos dejas con las ganas. Sí, sí. No puedo decir más. Y a ti, como fan del Manga, ¿qué obras te han influenciado más? Como fan del Manga, pues yo empecé en el Manga precisamente con el Shoujo, curiosamente. Al mejor, el mejor género. El Shoujo antiguo es Shoujo duro, no es colegiales ahí felices. Y si tengo que elegir una obra en concreto que me ha marcado y que ha hecho que siga interesado en el Manga, yo creo que sería para la esquiz de Ayatawa, sin duda. Un pedazo de nueva edición que tenemos ahora, que se ha rescatado por parte de Ibrea, que es preciosa. Sí, sí, sí. Queremos disfrutarla de nuevo. Y bueno, que no la teníamos apuntada, pero antes de pasar a las preguntas del chat, pues comentarte que nosotros, esto ya lo sabe la gente del chat, ¿no? Que nosotros tenemos un poco la pregunta juego, ¿no? Que a mí me gusta mucho hacer. Y por supuesto, como es la primera vez que te tenemos aquí, pues no te puedes escapar. Te la tenemos que hacer también, ¿vale? Y bueno, pues mira, ya se lo sabe Zorrolesco. Pues es un poco la pregunta, pues eso, ¿no? La de el genio de las licencias, que ya se conoce Zorrolesco en el chat. Y simplemente la pregunta es esta, ¿vale? Para ti, Óscar, pues eso, tú imagínate, ya no hablando como ahora uno de los responsables de Manga Line España, ¿no? Pero tú imagínate, pues eso, ¿no? Que se te pareciera como nosotros le llamamos el genio de las licencias, ¿vale? Y que pudieras traer la... Y que se te ofreciera la posibilidad de traer la obra que tú quisieras. Independientemente ahora no pienses en la viabilidad económica o comercial o... No, simplemente que si te pudieras dar el gustazo, ¿qué obra te encantaría poder publicar en España si tuvieras la oportunidad? Como fan, ya no con Manga Line de fondo, sino a ti, como fan. Exacto, pensando como otaku y no como editor, ¿no? En este sentido. Pues yo creo que sería Chihayafuru. ¿Chihayafuru? ¡Guau! ¡Será el siguiente! Apuesta fuerte, ¿eh? Ah, sí. Bueno, es pensando como otaku 100%. O sea... Y bueno, yo la conozco por el anime, que la verdad es que no deja indiferente. ¿Y por qué Chihayafuru? Porque creo que es una obra que conoce poca gente y que merece mucho la pena, ¿no? Y no sé, sería como darle una oportunidad a esta obra, aunque, bueno, la longitud es un poco complicado, ¿no? Pero, bueno, yo creo que si llegara más gente, creo que tendría mucho más fandom, ¿no? En este sentido. Por el manga no puedo hablar, pero, desde luego, por el anime es una pasada y está muy, muy bien. Venga, el genio te concede una segunda y última licencia y te dejo en paz con este tema, va. A ver, ¿qué más me gustaría? Todavía, si fuera por mí, ¿eh? O sea, como etaku... Puedes pedir, ¿eh? No tienes que pensar ni en dinero, ni en venta, ni nada de nada. Es, ala, pa' ti. Pues, qué largo, qué me gustaría. A ver... Pues, mira, una obra que me gustaría mucho publicar. Es una obra cuyo nombre en japonés ahora mismo se me va totalmente, que han publicado en inglés. Precisamente de Akiko Hirashimura, que es Blanc Canvas. Algo así como Kaku Kaku, algo más. No me acuerdo exactamente del nombre japonés ahora mismo. Pero creo que es una obra también muy interesante, ¿no? Bueno, pues eso es también un poco por conocer tus gustos y, oye, quién sabe, quién sabe. A lo mejor algún día, pues, oye, la vida da muchas vueltas y, oye, pues ojalá, ¿no? Que pudieran llegar estas obras por aquí. Claro que sí. Pero bueno, esto está guay. Así por conoceros un poquito mejor y liberaros de la atadura, ¿no? De hablar en nombre de la editorial, sino por conoceros a vosotros un poquito mejor. Esto siempre está guay. Entonces, dicho esto, Sora, yo creo que por nuestra parte, de momento las preguntas que teníamos preparadas. Pero, ¿podemos pasar a las preguntas del chat? Sí, pero antes me has encendido la bombilla, Osha, y te voy a hacer una preguntita. Venga, vamos. Es que me las encendió con lo de que Chiha Yafuru es larga. Entonces, yo te quería preguntar, ¿hasta qué número, o sea, cuántos tomos tendría que tener una obra como máximo para que vosotros la pudieseis querer meter en el catálogo, tenerla en cuenta? ¿Hasta qué número? Porque imagino que no querréis obras que tengan, por ejemplo, 40 tomos. Entonces, ¿cuál es el límite? Sí, estamos hablando también de que estamos empezando ahora, o sea, empezar con una obra como Chiha Yafuru, creo que no es muy buena idea para ningún editorial, porque menos de mi opinión. Entonces, ahora mismo, lo más largo, pues yo creo que serían unos 20 y creemos que es una obra que no se podría considerar corta tampoco, 20 tomos. Yo no la considero corta. Eso mismo. Si teníamos ese debate hace poco, porque, bueno, ya tenemos un poco la coña de que, pues en los últimos meses, ¿no? Si ya han llegado obras como Kingdom, o, por ejemplo, no sé, JoJo's, cosas, han llegado títulos que pensábamos que hace algún tiempo eran imposibles, ¿no? O así tan y yo, ¿no? Y ahí van a llegar. Entonces, claro, ya tenemos la coña de decir, bueno, si han llegado estas obras ya a España puede llegar cualquier cosa, ¿no? O sea, ya no hay límites. Hombre, lógicamente no os podéis meter en un percal como Kingdom, ¿no? Por poner un ejemplo, pero, bueno, si la cosa va bien, ¿no? Ir pensando en obras más largas, pues... Claro, a futuro no nos cerramos por ese tema, pero sí que es verdad que para empezar también hay que ser un poco prudentes en ese sentido. No, claro, lógicamente. Bien, pues ahora, si quieres, no sé si tienes alguna preguntilla más. Bueno, alguna se nos ocurrirá, pero si quieres pasar a las del chat. Bueno, pero pregunta no, pero antes de que se me vaya, como no le he apuntado, te lo digo. Te está recomendando en el chat Miguel Sim que la obra que encajaría muy bien en vuestro catálogo sería Please Save My Heart y que funcionaría. My Earth. Sí, sé que es cierto que tiene un fandom bastante amplio y también sé que está muy bien considerada. Yo no me la he leído, pero sé que es una obra muy bien considerada. Ahí era simplemente para decírtelo, para darlo. Bueno, aprovecho para comentar que tenemos un correo que es sugerencias.mangaline.es. Todas las cosas que se os ocurran y más podéis mandarlo ahí. Nosotros lo tendremos en consideración siempre, claro. Vamos a ir mirando. Muy bien, pues ahora... Sugerencias. Sugerencias. Sugerencias.mangaline.es. Exactamente. Para dejarlo en el chat para que la gente os pueda enviar lo que quiera. Pues comenzando con el chat, precisamente Miguel Sim nos pregunta o te pregunta si puedes enseñar las ediciones de Iris y el futuro empieza hoy. No sé si por un casual las tendrías a mano o hay suerte o no, pero por si pudiera, pues, si pudiera ser, pues eso. En el chat ya están deseosos. Están deseosos. Sí, nos lo acaban de preguntar. Lo sentimos, pero no tengo ninguna copia. Lo primero que habría hecho sería eso, pero no dispongo de ninguna copia ahora mismo en mi casa. La veremos dentro de muy poco, entonces. Exacto, sí, sí. Dentro de poco estarán en tiendas y seguramente pronto también habrá algún que otro vídeo donde podréis ver un poco más en detalle. ¿Está confirmado algún regalito, algún extra? Justo estaba pensando eso. Justo, ¿no? Que se yo, algún marca páginas, alguna postalita, algo así, algún detallito. Pues mío, precisamente teníamos marca páginas con Iris y postal con el futuro empieza hoy para todos esos usuarios que cumplieran. O sea, o sea, usuarios, clientes o tacos que compraran en pre-venta, ¿no? O sea, todos los que han hecho esta compra en pre-venta van a disponer los que han comprado Iris de un marca páginas y los que han comprado el futuro empieza hoy de una postal. A futuro no nos cerramos a hacer más detallitos e incluso alguno que podrá conseguirse exclusivamente con los famosos puntos LINE que han vuelto. Por ejemplo, también las tote bag. Ahora, últimamente, a la gente también les gustan mucho las bolsas estas de tela, ¿no? Sí. También. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Bueno, estamos ya maquinando varias ideas para nuestras licencias, sí. Coque707 te pregunta, ¿habrá Soho en la nueva Manga Line como también lo había en la etapa anterior? Como hemos comentado, no nos cerramos absolutamente a nada. Y aparte, he hablado precisamente de mis inicios, así que seguro que algo de eso yo habrá. Y vas a luchar por ello. Exacto. Otra pregunta también muy importante, ¿no? Otra pregunta también muy importante, ¿no? Que no puede ser obviada. En este caso la ha hecho Revi dos manos, que lógicamente pregunta por la periodicidad que tendrán de media, bueno, me imagino, ¿no? Los mangas que editéis. Pues, bueno, en este caso dos de las licencias van a salir en edición integral, así que no habrá dificilidad en este caso. Luego, en el caso de Iris va a ser bimensual. Y en el caso de El futuro empieza hoy, al tratarse una obra abierta con dos tomos, esperamos no tardar mucho en sacar el segundo, pero no tenemos aún una fecha exacta para el segundo. Esperamos no tardar mucho, la verdad. Vale, a ver, la siguiente pregunta, lo mismo, coque 707, ¿no crees que los precios van a echar un poco para atrás a la gente? Los precios, bueno, a ver, con ediciones A5, las hemos sacado con mucho amor, están muy cuidadas. Hay algún que otro detallito dentro del mismo tomo, así que no creemos que sea algo que pueda echar para atrás. ¿Me toca a mí otra vez? Sí. Venga. Bat Sakura pregunta, habéis recuperado casi 17 años, ¿tenéis pensado recuperar, aunque sea en edición digital, alguna otra obra más? Imagino que de la autora, no sé. 17 años la sacamos nosotros en formato integral, pero creo que de momento no han hablado nada al respecto desde MangaLine Online. Claro, que el problema está en que el formato digital, todo lo que sea formato digital, seguramente lo tendrían que preguntar al equipo de MangaLine Online. También, Rebidos Manos, preguntaba por el tema de las ediciones Kanzenban, ¿no? Y literalmente pregunta, ¿los japoneses os dejarán publicar todo en Kanzenban? Eso no lo sabremos hasta que no vayamos preguntando. Nuestro idea es ir publicando en este formato. Pero claro, eso no significa que si en algún momento Japón nos pone alguna pega al respeto, no vayamos a publicar en otros. O que a futuro sacamos, si hacemos en otro formato. Estamos hablando de ahora mismo la idea de sacarlo en este formato, el formato cívico. También preguntan por un género que a mí me gusta mucho, como es el Yuri. En este caso, Mayalen Uzumaki pregunta, ¿qué opináis como editorial del Yuri? Y si tenéis ganas de sacar más. A mí me encanta que ya enseguida hayáis apostado por este género. Y bueno, pues Mayalen en este caso también se ha interesado por él. Y me imagino que más gente. Que además cada vez está teniendo más presencia, afortunadamente, en los últimos años. Sí, la verdad es que Yuri, VL, es que no nos cerramos absolutamente a nada. De hecho, estamos muy contentos de haber podido empezar precisamente con un Yuri, ¿no? Que como comentáis, sí que es verdad que cada vez hay más, pero continúa siendo algo difícil de ver, por lo menos aquí en España. Bueno, y ahora que hablamos de Yuri, precisamente también has mencionado el VL, que también cada vez tiene más presencia. Es un género que tiene muchísimo éxito, muy solicitado también. Cada vez salen más obras. Prácticamente yo creo que en casi todos los lanzamientos del mes de la editorial entra algún VL y en cada anuncio de licencias de las editoriales, yo creo que en casi todas siempre se incluye un VL, ¿no? Es evidente que es un género, yo creo, que juega casi sobre seguro, ¿no? Entonces, pues, en vuestro caso, ¿también consideráis apostar por el VL? Sí, sí, como he comentado, ¿no? O sea, no nos cerramos para nada a traer a VL, para nada. De hecho, nos gustaría poder traerlo. A ver si hay suerte. Pues mira, ya que nos mojamos, nos mojamos del todo. Voy a preguntar, porque seguramente algunas de mis compañeras también estén interesadas en saberlo, por vuestra parte, si podría haber cabida el Omega Verse en vuestro catálogo. Igual eso ya es pasarse un poco. Sí, es algo muy concreto y, bueno, ahora mismo creo que con las líneas que tenemos no encajaría mucho, pero al futuro pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad, el curioso también del fenómeno Omega Verse, que también está, que a veces se nota más interés, ¿no? Y es un género que nos deja indiferente y, por supuesto, pues también teníamos que preguntar por él. Y bueno, seguimos con las preguntas del chat. Jurelico pregunta, ¿cuándo enviaréis los primeros tomos? ¿Hora de apertura de preventa de 17 años? Gracias. A ver, los primeros tomos van saliendo poco a poco para que lleguen a todos los que han hecho la preventa a partir del lunes, que es el día que salen a la venta. En cuanto a la hora de apertura de 17 años, a ver, sí que es verdad que en uno de los vídeos comentamos que era posible que a 17 años empezara la preventa precisamente el mismo día que salieran a la venta los tomos del futuro, el primer tomo de precioso empieza hoy y el primer tomo de iris. Pero es posible que esto no sea posible. Pero bueno, no habrá una espera muy grande. Simplemente es que para el próximo lunes es posible que no sea posible empezar la preventa. Y también en Rebidosmanos pregunta, si se puede saber, ¿qué editoriales japonesas potentes os han abierto ya las puertas? Incisivo, ¿eh? Nuestro chat, como puedes observar. Claro que sí. Están bien entrenados y entrenadas. Sí, sí, sí. Pues las que nos han abierto las puertas por ahora precisamente son las dos con las que ya hemos empezado a trabajar, que son Futabashi y Chikos. Y esperemos que más en un futuro. Y esperemos que pronto más. Esta pregunta me gusta. Esta pregunta me encanta. Rebidosmanos, ¿quieres saber si tenéis pensado o en mente o como opción publicar el manga de la máquina de Konbini? Sería brutal. No sé si sabes cuál es, Óscar. Pues ahora mismo me pilláis un poco desprevenido, la verdad. No lo conozco. Pues habrá que refrescarte la memoria entonces, ¿no? Bueno, refrescarte, dártelo a conocer, ¿no, Sora? Exacto. Pues mira, si me lo mandáis por sugerencias, yo lo estudio. Honestamente, yo no me sé el título en japonés, ¿vale? Yo tampoco. Y tampoco sé exactamente de qué va. O sea, es de una máquina que piensa. Lo cuento yo. Lo cuento yo. Bueno, Óscar, tú ya sabes lo populares que llevan siendo en los últimos años los isekai, ¿verdad? Sí. Que es evidente que hay mogollón de isekais, con mucho éxito, con menos éxito. Ya son despiporres de la cantidad de variantes que tienen, a cada cual más surrealista. Y bueno, pues el manga de la máquina de Konbini básicamente es un manga que creo que también es novela. De, pues, un tipo que es un otaku de las máquinas expendedoras, ¿no? De las típicas de los Konbini, ¿no? De las máquinas expendedoras. Muere aplastado por una de ellas intentándola salvar o algo así. Y se reencarna en otro mundo dentro de una máquina expendedora. Entonces, pues, la coña está servida, ¿no? Porque empezamos ahí con el ajetreo de cómo lo sentirá, de cuando le sacan un producto, que si no sé qué, también hace una amiga. Bueno, bueno, es un auténtico despiporre. Pero, pues, eso, un tipo que se reencarna dentro de una máquina expendedora y me parece una idea delirante que cada vez en el chat, que tenemos la coña con ella, estamos a tope. Estamos a tope y creemos que es el Isekai definitivo y necesitamos que alguna editorial lo traiga. Y, por supuesto, te la teníamos que, si no la conocías, dártela a conocer para que consideréis esta maravilla, vamos. Si no, échale un vistazo cuando termine la entrevista, ya verás. Exacto, investigarla voy a investigar solo ya por pura curiosidad, porque me parece surrealista, ¿no? A ver si nos lo dice. Ah, mira, sí, ya. Reborn as a vending machine. Gracias, OnePitsero. Bueno, con el título en inglés, por supuesto, más fácil para todos. Sí, más fácil. Reborn as a vending machine. Bueno, pues, ya tienes deberes porque tiene que ser una maravilla. Y creo que tiene cierto éxito allí, ¿eh? O sea, que no es una cosa por ahí residual que, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que les gusta a esta gente por allí, el tema de las máquinas esplendedoras, que son un poco menos con la religión, ¿no? Bueno, también os han dicho ya el título en japonés, pero OnePitsero. Yido Hanbaiki ni Umarekawata Orewa Meikyu ni Hoko. Pues como si hoy era llover, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Y bueno. Hay que buscarlo por el título en inglés. Mejor por el título en inglés, ¿no? Lo recordamos. Reborn as a vending machine. Pues ahí queda eso. Lo teníamos que preguntar, si no nos daban parraque. Claro que sí. Bueno, pues pasamos. En la siguiente pregunta no vamos a hablar de manga, pero también es algo que nos preguntan mucho siempre que hablamos con vosotros, con las editoriales. Y también es impepinable. Tiene que caer la pregunta. Y en este caso la ha hecho Yukaze. Dice, ¿tenéis pensado incluir en vuestra editorial las novelas ligeras? No nos cerramos a traerlas, pero por ahora queremos enfocarnos mucho en manga. Por lo menos ahora al principio. O sea, en un futuro no nos cerramos a traerlas, ¿eh? Para nada. ¿A título personal a ti te gustan o has leído alguna o te interesan especialmente? A título personal he leído muy poco, así que puedo opinar poco. Ajá. Porque da me gusto. Así que evidentemente, o sea, si hay alguna así que os gustaría ver aquí, podéis mandarlo por correo. Y nosotros, o sea, investigarlo, lo investigamos todo. O sea, intentamos darle la oportunidad a todo lo que vamos decidiendo. Pues Revi dos manos está a tope y te vuelve a preguntar. ¿Aún se acuerdan los japoneses de la marca Mangaline y eso os ha abierto puertas? Pues es posible. O sea, sí que es verdad que, ya os comento, como todo el contacto con Japón no lo llevo yo personalmente. Entonces, no sabría deciros si ha sido ese el motivo o ha sido otro motivo. Así que no tengo una respuesta muy buena para esta pregunta. Bueno, como no pasa nada, pero vas a comprobar que, como ya te hemos dicho antes, nuestro chat suele ser bastante incisivo. Está muy bien entrenado. Y Coque pues ha hecho una pregunta también bastante interesante. No sé si se podrá responder o no, pero bueno, la lanzamos. Coque pregunta sobre qué traductores o agencia de traducción se encarga de vuestras obras. Pues no puedo dar nombres por ahora. De hecho, los traductores los podréis encontrar en las páginas de crédito. Así que no es que sea un secreto tampoco, pero no tenemos a traductores fijos, digamos. El Magazine pregunta, ¿Manga Line salió en sus inicios con dos obras que más tarde se convirtieron en referentes como Verse y... No sé qué significa. Vale. Creo. También sacaron sus mangas más baratos que la competencia. ¿Por qué no se ha seguido la misma estrategia que entonces en la actualidad? Bueno, a ver, es que nosotros estamos utilizando la marca, pero no somos la misma editorial, ¿no? Entonces no creíamos necesario seguir una misma estrategia. Aparte de que hablamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Han cambiado un poco la situación también. Bueno, pues en Revitos Manos también, que como ha dicho Sora, está on fire, haciendo honor al personaje del Nick. Pregunta, que ya por ir afianzando, ¿no? ¿Cuándo podremos ver los tomos en librerías o si solo va a ser de momento por pedido web? O sea, como una venta anticipada por web y posteriormente ya en librerías, ¿no? Como a libre disposición o de momento solo por web. ¿Cómo va a ser un poco el proceso? Sí, pues durante la preventa, obviamente, solo se podía comprar a través de nuestra web, pero ya a partir de lunes irán llegando a las librerías. Sí, sí, estarán en librerías. De hecho, creo que ha sido hoy mismo que se ha colgado un listado ya en nuestra página web, donde, con la lista de librerías, donde podréis encontrarlas a partir del lunes. Y, bueno, también por ahí finalizándonos, también nos están preguntando por el chat. Nos preguntan por Shin-chan, porque parece ser que de Kochenpop han estado hablando, o se ha estado hablando por ahí, un poco tanteando el terreno, pero no se termina de concretar nada. Y, bueno, pues se parece ser que está ya circulando un poco el rumor de que Mangaline podría ya tener algo que ver con Shin-chan. No sé si nos puedes aclarar algo al respecto. Pues no puedo deciros absolutamente nada al respecto, la verdad. Pero sí han llegado estos rumores. Se han llegado, ¿no? Se han llegado, sí, sí. Bueno, bueno, para Dios ese no, que lo que dice no, que cuando el río suena, agua lleva. O sea, que a ver si podría haber algo por ahí. Nada nos gustaría más, desde luego. Pero, por supuesto que lo teníamos. Es que lo teníamos que preguntar. Bueno, vamos a dar la última oportunidad al chat, por si queréis hacer, es vuestro momento, por si queréis hacerle alguna pregunta más a Óscar. Pues no perdáis la oportunidad, porque ya en breve nos marcharemos. Así que vamos, vamos a daros un par de minutillos, como quien dice, de cortesía. Así que es momento de aprovechar para recapitular un poco, ¿no? Sobre los próximos lanzamientos de Manga Line, sobre qué vais a intentar apostar por todos los géneros. Ya este, ya dentro de nada, este lunes, ¿no? Vamos a comenzar por El Futuro Empieza Hoy y por Iris. Dentro de poco también tendremos 17 años, también, y Loser, o sea, estamos hablando ya de cuatro obras que van a salir en un formato especial, ¿no? En un formato, digamos, un poco más de lujo, como es el Kanzenban. En el caso de 17 años y Loser, pues van a ser 500 ejemplares. Dependiendo cómo vaya la venta, esto es muy importante, quedará ahí o podrá reeditarse, reimprimirse, mejor dicho. Luego también hay a finales de abril, tendremos 17 años, ¿no? A unos 22,50 euros. ¿Qué más, qué más? Bueno, tenemos alguna preguntita más por lo que veo. Y bueno, reviros manos, vamos, creo que ha puesto otra vez otros dos cargadores, porque creo que tiene alguna pregunta más, ¿no, Sora? Sí, así es. Vamos a empezar por la primera que ha entrado, que es de Miguel Sin, y te pregunta si anunciaréis más novedades para este año, que no le ha quedado claro. Bueno, pues es posible, sí, es posible que anunciemos alguna cosa más, pero no en un futuro próximo. También, mira, otra pregunta también muy buena, en este caso, Jesús Kino, te pregunta Óscar si Manga Line hará eventos con otakus, es decir, quedadas conferencias, cosas de otakus, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, él quiere saber si, pues, como editorial, pues, un poco esa relación con el público, pues, la vais a ampliar de alguna manera. ¿Tenéis pensado algo? ¿O por lo pronto ir a eventos, a un salón? Nuestra idea es acudir a algunos eventos. Sí que es verdad que, como justo estamos empezando, y de hecho aún no tenemos nada a la venta, les parecía un poco precipitado empezar a pensar en eso. Pero sí, sí, nos gustaría poder acudir a eventos y poder conoceros, ¿no? Igual te podemos ver por el Salón del Manga, ¿puede ser? ¿O el Manga Barcelona? Ah, puede ser, puede ser. No, todavía queda, ¿eh? Así que es asequible, es asequible el poder verte. Puede ser, si no poder ser, puede ser, sí. Aún estamos viendo. John Bolo te pregunta también si tenéis pensado reeditar alguna obra de los 80 o 90. De los 80 o 90, pues sí. De hecho tenemos una línea, ¿no? Que se llama Nostalgia G-Line, y irían muy bien ahí. Así que, pensado, lo tenemos pensado. No tenemos aún nada en concreto, pero vamos viendo. Zorrolesco pregunta si los ejemplares de 17 años y Loser, que hemos dicho que serán 500 de cada obra, en total 1.000, claro. Si estos ejemplares serán numerados. Pues es algo que se nos había pasado por la cabeza en un principio, pero creemos que finalmente no va a ser así por una simple razón. El tema de los tomos numerados, a veces hay gente que busca un poco las costillas, ¿no? En el sentido de que quiere tener mucho un control de que realmente solo han salido estos 500. Aseguramos que serán 500, o sea, pero no los vamos a numerar, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, por lo menos dais la información de primera mano, ¿no? Pero en función, esto es importante recalcarlo. Es muy importante recalcarlo, por si alguien ha llegado tarde, ¿no? Que en el caso de 17 años y Loser son 500 ejemplares de cada título y, muy importante, dependiendo de cómo funcionen, esto quedarán esos 500 ejemplares o, si va muy bien, se reimprimirá y habrá más ejemplares disponibles, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro porque es muy importante para vosotros y para los lectores, ¿no? Yo quiero preguntarte, en el caso de que fuesen muy bien esas ventas y se reimprimiesen, ¿sería esa segunda reimpresión una tirada también limitada o sería una tirada habitual, como lo que conocemos? Se pueda conseguir de forma normal. Sí, como de 500 en 500 o, a lo mejor, subiréis un poco más, no sé si... No, simplemente no es limitado, es que se hacen y si se vuelven a otra vez agotar, se vuelven... O sea, la dinámica normal de un editorial con los tomos. No, la idea es que son limitados, son estos 500 ejemplares, evidentemente, dependrá mucho de cómo funcione la venta y tal. Pero es eso, o sea, realmente si interesa este manga hay que comprarlo al principio, ¿no? O sea, hay que hacernos llegar a que sí que interesa lo suficiente como para pensar en una reimpresión. Y si fuera ese el caso, si hubiera otra reimpresión, es muy posible que fuera otra edición limitada de 500, pero no aseguramos absolutamente nada. O sea, la idea inicial son 500. Vamos, que si os interesa la obra, que vayáis a por ella, no vaya a ser que os quedéis sin ella, ¿o no? Pero por si acaso, a tope. ¿Pregunto yo? Ya no recuerdo si era tu turno o el mío solo. Yo tampoco. Bueno, pregunto yo, venga. Rebidos manos, otra vez, te pregunta. ¿Manga con anime o arriesgaréis con obras sin anime? Por ahora, todo lo que hemos traído es sin anime, pero vamos, no nos cerramos a la idea de traer algún manga que tengo en anime. No nos cierra nada, o sea, no vemos ningún problema en traerlo. Por otro lado, también otro tema muy importante, que lo ha sacado a colación, en este caso, Koke, que pregunta que qué tal está yendo la distribución con las tiendas. Y te pregunta también si has notado algún tipo de rechazo de alguna por las antiguas polémicas de la antigua Manga Line o por alguna otra razón. Como hemos dicho antes, hay que recordar que Manga Line, pues, en su día, pues, fue una editorial con claroscuros, ¿no? Con aciertos, con otros no tantos aciertos. Y, bueno, pues, es una realidad que hubo. Y por eso pregunta, ¿no? Por el tema, en este caso, Koke, por el tema de la distribución. A ver, pues, el recibimiento de las tiendas ha sido bastante bueno, la verdad. Sí que es verdad que vamos poco a poco. Es verdad que nos consideran una editorial nueva, ¿no? O sea, como que acabamos de salir, así que hay algunas que les cuesta un poco más llegar a esas tiendas. Pero, en general, ha sido un buen recibimiento por parte de las tiendas. Y sí, no hemos tenido ningún rechazo. Y, bueno, la última pregunta. No sé si el chat quiere hacer alguna pregunta más, pero tenemos una última pregunta más apuntada. Aprovechad si queréis preguntar más, ya sabéis. Y vamos con ella. Yif, a ver, Jiyu Kaze. Es que no sé si leo bien esta cosa. Jiyu Kaze, sí. Pregunta. ¿Estáis pensando licenciar en la línea nostálgica Osomatsu-kun? Podríamos verlo. No estaba ahora mismo dentro de nuestras ideas, pero, como siempre decimos, si nos lo hacéis llegar por correo, nosotros lo estudiamos seguro. Sugerencias, ¿no? Lo voy a poner sugerencias arriba. Sí, vamos a refrescarlo. Vangaline.es Exacto. Lo dejo ahí. Ahí lo tenemos. Muy bien, pues, nada, en este caso, Óscar, hasta aquí, de momento, ¿no? Bueno, Osomatsu con sus 34 volúmenes, Jesúsuki. Bueno, Óscar, pues hasta aquí la entrevista. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, por habernos presentado todavía mejor a esta nueva Manga Line, ¿no? Esta nueva andadura, que, pues, esperamos que tengáis muchísima suerte, que vayan muy bien las ventas, que no solamente haya 500 ejemplares, sino que vengan muchos más de reimpresión. Yo, por mi parte, voy a colaborar con la causa porque, de verdad, me interesan las obras. Así que, pues, bueno, esperamos muchas noticias por vuestra parte, que vaya todo muy bien y, bueno, pues, ya sabes aquí que tienes tu casa para cuando te quieras volver a pasar, pues, a presentar novedades, a compartir con nosotros noticias que queráis comentar por vuestra parte, pues, aquí os estaremos esperando. Así que, un placer haberte tenido con nosotros. Perfecto, pues, muchas gracias a vosotros por invitarnos a tener esta charla con vosotros y también gracias por el apoyo, la verdad. Ha sido un placer. Por supuesto, Sora, como no, también un placer haber también compartido esta nueva entrevista, una entrevista más aquí contigo. Sí, sí, ya ves, sí. A mí me encantan estas cositas, así cuando es más recogidito todo. Sí, sí. Normalmente, Óscar, somos bastante más desmadrados, pero, bueno, hoy no lo hemos tomado con un poquito más de calma. Tampoco te queríamos asustar. Perfecto, muy doble, muy doble. Un poco más de calma. Pero, bueno, ya sabes que ya estamos por aquí, así que, como dice Madame Novara, hoy hemos sido adultos. Pues sí, esto es rara ocasión. La primera vez tenemos que dar buena imagen, porque si no nos repiten. Por decoro. Muchas gracias, Gesuki. Los cracks y vosotros, de verdad, hemos tenido, bueno, más de 60 espectadores, que no está nada mal. Así que, pues, muchísimas gracias, como no, al chat. Ya no solamente por haber estado con nosotros, como siempre, sino que también, pues, habéis estado colaborando con nosotros, pues, mandando vuestras preguntas. Esperamos que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Os esperamos en el próximo directo. No os olvidéis que nosotros seguimos preparando directos. Siguen viniendo cositas. Estad muy atentos, porque vamos a seguir estando muy activos por el canal de Twitch. Recordad también que este directo también dentro de muy poco también lo vais a tener disponible en el canal de YouTube. Así que, muy atentos que seguimos preparando más directos y más cositas. Así que, ha sido un placer, y nos vemos en el próximo directo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!